¿Qué pasa dentro de nuestro interior? Pero tomar decisiones en base a nuestras percepciones no es suficiente. Cuando por alguna razón nos sentimos llenos de Dios, vemos que la vida tiene sentido, vemos que realmente Dios es el centro de todo, cuando tenemos esa sensación, Ignacio diría que estamos en consolación. También existen las falsas consolaciones. Es decir, todo lo que parece bueno, en algunos casos, no es bueno. Eso va a requerir que tengamos que examinar quién me produce la consolación. Yo les sugeriría observarse para que ustedes se den cuenta cuando están en consolación. Pero Ignacio también nos describe lo que es la desolación y nos dice que la desolación es todo lo contrario a la consolación. Y la describe diciendo que desolación es oscuridad del alma, lo que los místicos del siglo XVI se refieren a la noche oscura de la fe, por ejemplo, la oscuridad del alma. Pero también es cuando estamos turbados, él dirá cuando estamos movidos a cosas bajas y terrenas. Es decir, cuando nos enredamos y pensamos y estamos metidos en todo lo que es placeres de la carne, sexuales, sensuales. Cuando estamos con ese rollo, estamos movidos en desolación. Todo lo que nos da inquietud, lo que nos tiene agitados, tentados, movidos a infidencia. Es decir, cuando nosotros violamos la confianza, cuando estamos sin esperanza, sin amor, como tibios, tristes. Y diré Ignacio, cuando nos sentimos como separados de nuestro Creador y Señor, estamos en desolación. Entonces, la desolación es todo aquello que me produce un sentimiento de lejanía de Dios. Y cuando estamos en desolación, todo lo que sale de mí será negativo. Dice Ignacio, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, cuando yo estoy en consolación, mis pensamientos van a ser positivos. Pero cuando estoy en desolación, mis pensamientos serán más bien negativos, destructivos, pesimistas, etc. En consecuencia, si me encuentro yo en desolación, mis pensamientos serán desalentadores, destructivos, sin esperanza, sin caridad, oscuros, turbios, tendiendo al desánimo, a la crítica negativa, al abandono, al pesimismo. Y a su vez, lo que yo siento cuando estoy en desolación, mis sentimientos serán de oscuridad, de temor. Por ejemplo, cuando yo estoy, cuando yo temo, tengo miedo, estoy en desolación. Bueno, lo vemos constantemente en el Evangelio, cada vez que Jesús se acerca a los suyos, lo primero que les va a decir es, no teman. Y el resultado inmediato es la paz. Jesús les quita la desolación y les produce consolación. Entonces, el miedo sale de la desolación, por eso es que se dice que el miedo es mal consejero. Cuando elegimos por miedo, nos vamos a equivocar. Pero también la duda. Cuando estamos en duda, normalmente es que estamos en desolación. Más bien, la afirmación positiva de fe es consolación. Entonces, cuando nos sentimos angustiados, con impaciencia, con inquietud, insatisfechos, cuando sentimos un vacío, una soledad interior, lo más seguro es que estemos en desolación. Ustedes pueden observarse a sí mismos y pueden empezar a detectar si están en consolación o si están en desolación. O recordar los momentos en donde han estado en desolación y en consolación y qué decisiones han tomado. Porque nosotros nos jugamos las decisiones a partir de estos movimientos interiores. Entonces, sabemos que estamos en consolación o en desolación cuando nuestros pensamientos y sentimientos estarán en armonía o en sintonía con esta consolación y desolación. Es decir, si yo estoy en consolación, lo que sale de mí se va a ver positivo y si estoy en desolación, lo que sale de mí será negativo. Por lo tanto, tenemos que al examinarnos, tenemos que observarnos y al examinarnos, darnos cuenta por el tipo de pensamiento o sentimiento que tenemos en que estoy, en qué estado espiritual me encuentro, consolado o desolado. Antes de seguir, quisiera hacer una nota aclaratoria. Todos nosotros somos un compuesto de tres cuerpos indivisibles, unidos en una sola persona. Y estos tres cuerpos interactúan y son interdependientes en nosotros. El primer cuerpo es el cuerpo físico, que es el que vemos nosotros, el que tocamos. Y en el cuerpo físico están nuestros sentidos. Y es aquello que me pone en contacto con el mundo. Como es aquello que vemos, el físico, lo cuidamos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mantener dietas, vamos a ir a gimnasios, vamos a hacer ejercicios. ¿Para qué? Para mantener nuestro cuerpo físico en buen estado. Más aún, se va a llegar a cirugías plásticas y otras cosas, simplemente por cuidar el cuerpo físico. Pero nosotros no solamente somos cuerpo físico. En nosotros también está un cuerpo psicológico. En el cuerpo psicológico, nosotros, radica la personalidad, el comportamiento, la conducta. Y que en algunos casos, nos preocupamos de cuidar. Y para eso hay que ir a los profesionales que se ocupan de cuidar el cuerpo psicológico. El cuerpo psicológico y el cuerpo físico interactúan, están íntimamente unidos. Pero nosotros no solamente somos cuerpo físico y psicológico. Hay un tercer cuerpo que es fundamental. Que es el cuerpo espiritual. Y a nivel del cuerpo espiritual, nosotros tomamos decisiones. Las decisiones las tomamos a nivel del cuerpo espiritual. Nosotros tenemos el sentido de Dios. Encontramos el sentido de la vida. A nivel del cuerpo espiritual, todo tiene coherencia, todo se compagina. Cuando cuidamos el cuerpo espiritual, la vida tiene sentido. Desgraciadamente, poquísimos son los que cuidan su cuerpo espiritual. Y por eso el mundo anda fracturado. Porque lo único que la mayoría de la gente se preocupa es del cuerpo físico. Y si un cuerpo está mal, todos los otros dos estarán mal. Tenemos que cuidar los tres en la misma medida. Por ejemplo, si yo estoy enfermo físicamente, no voy a tener ganas de rezar. Porque estoy enfermo físicamente. La reacción de la gente dirá, oye, pero si estás en cama todo el día, aprovecha y reza. Es que no vas a poder. Porque tu cuerpo físico está mal. Nuestros tres cuerpos tienen que estar armónicamente sanos. ¿Para qué les digo esto? Para que distingamos lo que sucede en nuestro cuerpo psicológico de lo que sucede en nuestro cuerpo espiritual. Y no los confundamos. En el cuerpo psicológico sentimos depresiones y euforias. Eso es típico del cuerpo psicológico. No es del cuerpo espiritual. En el cuerpo espiritual lo que vamos a sentir son consolaciones y desolaciones. Que son propias del cuerpo espiritual. ¿Qué sucede? Que a veces los síntomas de una depresión se pueden parecer a una desolación. Pero son distintos. Uno tiene lugar a nivel espiritual y otro tiene lugar a nivel psicológico. Por ejemplo, yo puedo estar eufórico, pero en desolación. Espiritualmente en desolación. Entonces, simplemente para evitar que se confunda un estado depresivo con un estado de consolación y un estado eufórico con un estado de consolación. En conclusión, las consolaciones y desolaciones son movimientos del cuerpo espiritual que nos van a generar pensamientos y sentimientos. Y los pensamientos y sentimientos que salen de una consolación nos van a llevar a tomar decisiones. Y nos van usualmente a elegir lo que a Dios le gusta. Si yo estoy en consolación y yo decido, lo más probable es que decida lo que a Dios le gusta. Pero, si estoy en desolación, los pensamientos y sentimientos que salen de mi desolación me pueden llevar a tomar una decisión que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos tomar una decisión que nos oriente hacia Dios, hacer lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, hacer su voluntad, el peor momento espiritual para tomar una decisión es estar en desolación. Antes de tomar una decisión, tenemos que examinarnos si estamos en consolación o en desolación. Y si descubrimos que estamos en desolación, no podemos tomar decisiones. Porque nos vamos a equivocar de todas maneras. Entonces, ¿cuál es la regla? Nunca, cuando estamos en desolación, debemos tomar decisiones. En tiempos de desolación, nunca hacer cambios. Sino más bien, mantenernos firmes y constantes en los propósitos, decisiones y determinaciones que hemos tomado antes de la desolación. Que no los cambiemos. Porque si los cambiamos, lo más probable es que nos equivoquemos. Porque cuando estamos movidos en desolación, cuando estamos movidos en desolación, los pensamientos que nos llevan a tomar una decisión, nos la van a hacer elegir equivocadamente. Entonces, si decidimos en desolación, siempre nos vamos a equivocar. Porque estamos siendo movidos por esa fuerza espiritual negativa que nos lleva, que nos genera la desolación. Hay varios ejemplos, en realidad, que se podrían tomar. A manera de paralelo, en la vida cotidiana, nosotros a menudo tomamos decisiones en lo que sería una desolación. Por ejemplo, si estamos en una necesidad o en un problema, nosotros no elegimos en función de lo mejor, sino a menudo elegimos para salir de un problema. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque es como elegir en desolación. No estamos siendo guiados por Dios. Solamente cuando estamos en desolación, vamos a sentir las tentaciones. Las tentaciones solamente las sentimos cuando estamos en desolación. Cuando estamos en consolación, no tenemos tentaciones. Entonces, tomen en cuenta, al examinarse, que estas cosas pueden pasar. Nunca decidan en desolación. Y cuando estén en tentaciones, es que están pasando por una desolación. Consolación y desolación Hay una relación entre consolación y desolación. Porque nosotros, en realidad, es una especie de ciclo continuo en el que vivimos. Pasamos de una consolación a una desolación, de una consolación a una desolación, y así hasta que la muerte termine el proceso. Todos pasamos por consolaciones y desolaciones. También las pasó Jesús. Jesús, como lo afirmamos en el credo, Creo que es perfectamente Dios y también perfectamente hombre, En cuanto perfecto hombre, Pasó por consolaciones y desolaciones, Porque eso es una condición De la situación humana. ¿Y cómo sabemos que Jesús pasó por consolaciones y desolaciones? Le pongo un par de ejemplos. Una consolación de Jesús es esa cuando les cuentan los suyos lo que estaba pasando. Se llena de alegría profunda Jesús y dice, Te alabo, Padre, porque les has revelado esto a los pequeños y sencillos. Ahí Jesús está en consolación. Tan es así que se alegra profundamente y alaba al Padre por ello. Pero también Jesús pasa por momentos de desolación. Por ejemplo, en las tentaciones. Jesús tiene tentaciones. Es decir, Jesús pasa por estados, como todos nosotros, de desolación. El problema no es tener tentaciones. El problema es caer en las tentaciones. Ese es el problema. Nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones contra Dios, ahí recién pecamos. Pero tener las tentaciones es la parte de la condición humana en realidad. Ahora, ¿cómo les digo? Estas consolaciones y desolaciones se suceden unas a otras siempre sin solución de continuidad. Y el problema es que nosotros no sabemos cuánto duran estas consolaciones y desolaciones. Entonces, podemos tener consolaciones muy breves o podemos tener consolaciones muy largas. Asimismo, podemos estar en un tiempo en nuestra vida en donde estamos viviendo una larga desolación o una muy breve desolación. Por ejemplo, casi podría afirmar que los recién casados, la consolación de la luna de miel dura lo que dura la luna de miel. Ojalá durase un poquito más, pero normalmente es una etapa de consolación. Lo mismo para los de la vida religiosa, es normal que durante el noviciado vivan en consolación. El problema es que después de la consolación viene la desolación. Y eso sucede en la vida de casados y en la vida de religiosos en todas partes. Lo único que hay que tener cuidado es que cuando estemos en la desolación no tomemos decisiones. Porque podemos romper el matrimonio o podemos incluso cambiar de estado de vida cuando en realidad Dios sí hubiese querido que subiésemos en un estado de vida particular. Hay ejemplos en la escritura, por ejemplo, de consolaciones seguidas de las desolaciones. Cuando Jesús le dice a los suyos, ¿y quién dice a la gente que soy yo? Le responden, bueno, uno dice que eres Juan Bautista, otro dice que eres Elías, otro dice que eres uno de los profetas. Y a ustedes le dice Jesús, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro se pone de pie y hace una profesión de fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Recuerden que les dije que una de las definiciones de la consolación es aumento de fe. Pedro tiene un aumento de fe. Afirma que él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué dice Jesús, que era un maestro en discernimiento? Bienaventurado eres, Pedro, porque estás en consolación. Porque lo que acabas de decir te lo ha revelado mi Padre del cielo. Inmediatamente después de que sucede esto, Jesús les dice, bueno, ahora que saben que yo soy el Mesías, bueno, no dice eso textualmente, pero podemos interpretarlo, les dice, bueno, ahora les cuento que voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar. Inmediatamente Pedro le dice, mira, mejor vamos a otro sitio, no vayamos a Jerusalén si te van a matar. Y Jesús le dice, apártate, Satanás, porque ahora, Pedro, tú ya no estás pensando como Dios, sino como hombre. Ahora estás en desolación. O sea, la consolación de Pedro duró el pequeño breve plazo entre que dijo, tú eres Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y hasta que le dijo, oye, mira, mejor no vayas a Jerusalén. O sea que los tiempos no se pueden saber. Algunos pueden ser más largos, algunos más largos. Ahora lo que tenemos que hacer es examinarnos para saber. ¿Por qué entramos en desolación? Porque si el problema es la desolación, porque yo en desolación yo puedo elegir y me puedo equivocar, hay que saber muy bien por qué entramos en desolación. Y hay que cuidarnos de la desolación. Ignacio dice que entramos en desolación por tres motivos. Primero, dice, entramos en desolación por ser flojos y perezosos en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cuando dejamos de rezar, cuando dejamos de participar en la vida de la iglesia, cuando dejamos de asistir a los sacramentos, cuando la descuidamos, usualmente entramos en desolación. Hay una segunda razón por la cual entramos en desolación. Y dice Ignacio, entramos para mostrarnos qué tan entregados somos y hasta cuánto permanecemos en su servicio y alabanza sin recibir tantos regalos de consolaciones y crecidas gracias. Esta es una razón pedagógica. Porque lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y para crecer espiritualmente hacen lo que las mamás o papás hacen cuando le quieren enseñar a caminar a sus hijitos. Cuando ya recién están dando los primeros pasos, ¿qué hacen? Pues suelen hacer, corríjame si me equivoco, lo sueltan un ratito y el niñito le da unos pasos y se agarra de cualquier cosa. Y así poco a poco le van enseñando a caminar, soltándolo. Pero siempre evidentemente están atentos los papás para que no se caiga. Eso hace Dios con nosotros. Para que nosotros aprendamos a caminar en la vida espiritual, Dios nos suelta de su consolación y caemos en la desolación. ¿Cuántos pasos damos antes de sujetarnos de nuevo a la baranda? Ahora, entonces dicen esta segunda razón, es que el Señor nos enseña para mostrarnos hasta cuánto permanecemos en su servicio de alabanza sin recibir consolaciones. Pero hay una tercera razón por la cual nosotros entramos en consolación. Dios nos quita su consolación para que nos demos cuenta, dice, y para que internamente sintamos que no se debe a nosotros traer o tener consolaciones, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y para que no nos apropiemos de lo que no es nuestro, es decir, para que, Él lo dirá, para que en cosa ajena no pongamos nido, esa es su palabra, su forma de expresarlo en la época medieval. ¿A qué se refiere, Ignacio, con esto? Esto también es una razón pedagógica que usa Dios para enseñarnos a caminar. Suele suceder que cuando nosotros estamos consolados, nos llenamos, pues, de soberbia, porque estamos bien, la cosa va bien, estamos contentos, y pensamos entonces que nosotros realmente merecemos estar en consolación, somos mejores, y Dios entonces para enseñarnos que si estamos bien no es porque nosotros, no se debe a nosotros, entonces nos suelta de su consolación para que aprendamos que si estamos en consolación es porque Él nos regala la consolación, y para que no creamos que nosotros nos merecemos por derecho propio estar consolados. Entonces, esas son las tres razones por las cuales nosotros podemos caer en desolación. Como cuando estamos nosotros en desolación no debemos tomar decisiones, es necesario entonces cambiar nuestro estado de desolación a consolación, porque si yo me doy cuenta que tengo que tomar una decisión importante y estoy en desolación, necesito entrar en consolación para poder acertar. Ignacio dice que nosotros podemos entonces apurar la consolación de tres maneras. Primero, con trabajo, dice Ignacio. Nosotros podemos cambiar la desolación en consolación, esforzándonos más en la oración, en la meditación, en el examen de conciencia, etc. Así como nosotros caemos en desolación por descuidar nuestra vida espiritual para recuperarla, de lo que se trata es más bien de ponerle empeño, esforzarnos, dedicarnos más a la oración. El problema es que es difícil. Es difícil porque cuando yo estoy en desolación no voy a tener ganas de rezar, no voy a tener ganas de participar en las cosas de Dios. Pero la única manera entonces es esforzándonos para vencer esa resistencia y a través de nuestro esfuerzo vamos a apurar la venida de la consolación. El segundo modo o medio que Ignacio nos da para cambiar la desolación en consolación es con paciencia. En realidad tenemos que tener paciencia, dice Ignacio. Esfuércese por estar en paciencia que es contraria a las molestias que nosotros sentimos durante la desolación. Y tenemos que tener paciencia porque finalmente Dios es el dueño de la historia y sabemos que después de una desolación vendrá una consolación. Y la tercera forma es con confianza. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios nos quiere y quiere nuestro propio bien. Y si nos quiere nunca nos va a dejar. Ni siquiera cuando estamos en desolación. En el ejemplo este que le puse de los niñitos que aprenden a caminar la mamá o el papá siempre está detrás del niño por si acaso se vaya a caer y está dispuesto a sostenerlo si se cae. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando estamos en desolación no estamos abandonados de Dios. Él está atento para que nosotros no nos hagamos daño. Lo que no podemos es elegir en contra de Él porque nosotros si elegimos en contra de Él somos nosotros los que nos apartamos de Él. pero Él más bien está atento a que no nos hagamos daño. Entonces dice Ignacio en su tercera regla en esta regla de confianza. El que esté en desolación considere cómo el Señor le ha dejado a prueba en sus fuerzas naturales. Pues puede hacerlo puede resistir a las tentaciones con la gracia divina que siempre le queda. aunque claramente dice Él aunque claramente no la sintamos. Él está pues detrás Él está atento a nuestro bien esperando que nosotros no elijamos contra Él en ese momento de desolación. En conclusión para tomar decisiones correctas lo que nosotros tenemos que saber es en qué nos encontramos. ¿estamos en consolación o estamos en desolación? Ese es el primer paso. Si descubrimos que estamos en desolación entonces esperemos no nos apresuremos a tomar decisiones porque nos vamos a equivocar. Entonces eso significa que es sumamente necesario examinarnos. Tenemos que observarnos a nosotros mismos como comentamos en las reuniones pasadas y mirar qué sucede en mi corazón qué sucede en mi interior para que no me equivoque y nunca elija cuando estoy en desolación. ¿Y cómo yo sé entonces cómo estoy en consolación y en desolación? Examinando mis pensamientos y mis sentimientos porque los pensamientos y sentimientos los produce el estado interior en el que nos encontramos. Si estoy en consolación mis pensamientos serán constructivos y si estoy en desolación mis pensamientos serán destructivos. Si yo examino observo mis pensamientos y mis sentimientos voy a darme cuenta en qué estado espiritual me encuentro. Ignacio pues recomienda que nos examinemos dos veces al día y es lo que se conoce como el examen de conciencia. El examen de conciencia es un ejercicio de discernimiento y lo que yo tengo que hacer es examinarme en qué estado espiritual he estado en la mañana estado en consolación o estado en desolación en qué estado espiritual he estado en la tarde estado en consolación o en desolación qué pensamientos he tenido en la mañana qué sentimientos he tenido en la mañana y lo mismo en la tarde. El examen de conciencia es para ayudarnos a que detectemos nuestro estado espiritual y a la hora de tomar decisiones las tomemos correctamente. Si uno puede incluso examinarse más de dos veces al día mucho más señor de su vida será porque las decisiones las tomará con mucho más certeza del estado espiritual en el que se encuentra. Entonces la rectitud la corrección de las decisiones que tomemos van a depender de nuestros movimientos. Si decidimos en desolación nunca será una decisión querida por Dios. Si decidimos en consolación probablemente lo sea. Digo probablemente porque no se garantiza que una consolación sea de Dios podría ser una falsa consolación y eso me llevaría entonces a la necesidad de profundizar en el discernimiento. El siguiente paso tendrá que ser entonces distinguir quién me produce esa consolación. ¿Qué fuerza espiritual está detrás que me está generando esta consolación? Esto ya lo veremos en una siguiente reunión. La Biblia La Biblia